Atención niños y niñas de primaria, el proceso de preinscripciones para el nuevo ciclo escolar ya comenzó. Para educación primaria, las fechas son del 29 de enero al 9 de febrero. Regístrate en www.inscripciones.org o descarga la aplicación para celular, Preinscripciones Coahuila. También puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación. Necesitarás la CURT del alumno y un comprobante de domicilio. Para más información, comunícate al 844-411-8837. Con educación fuerte, Coahuila es. Coahuila es.